En nombre del Gobierno de Honduras, por tanto, la Presidenta de la República, en uso de sus facultades y a propuesta del Consejo de la Orden, confiere la condecoración de la Orden Francisco Morazán, en el grado de Gran Cruz Placa de Plata, al excelentísimo señor Alberto Anaya Gutiérrez, miembro fundador del Partido del Trabajo de México. Y a través de tu partido, a través tuyo, te escuchó el clamor de este pueblo y hoy estamos entregándote ese reconocimiento, en nombre del Gobierno, pero también en nombre del pueblo. ¡Gracias! 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 la presidenta de la república en uso de sus facultades y a propuesta del consejo de la orden, acuerda conferir la condecoración de la orden Francisco Morazán en el grado de Gran Cruz Placa de Plata al excelentísimo señor Marcelo Ebrard Casobón ¡Gracias! Hemos recibido todo el respaldo especialmente del presidente López Obrador le agradezco, gracias